Hace ya bastantes años Podrán salir solo a la calle y cruzar hasta la ciudad Y descubrir ese mundo nuevo Edificio por empañetar donde las estrellas se dan en el cine Y en el cielo solo hay gas Y así echamos todo hacia un lado Al familiar y a la amistad Cambiando el suelo de tantos años Por un estudio que pagan más Y trabajando en restaurantes De mensajeros de lo que sea Automatizados en una espera Por una gran oportunidad Oyendo anécdotas de otra gente Que fueron antes igual que tú De limpia mesas que tuvieron suerte Y que ahora viven en Hollywood Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va al acecho Quizás algún día comprenda Lo que importa de verdad Quizás lo que importa en esta vida Es algo que no tiene que ver Con las cosas que persigo Con todo aquello que soñé Pero algo necesito Hoy algo tengo que creer Quizás mi sueño no valga nada Quizás sea algo que me inventé Como mapa, como una guía Como una excusa que promover Soñar tiene algo de engañarnos De ser hoy alguien más que ayer Malagradeciendo lo que se nos ha dado Pues nos importa más saber Como sería todo al otro lado Que te escucharon solo una vez Que aplaudieran esa osadía Que criticaron la primera vez Que se oye egocentrista Pero lo digo Sin maldad Si nada de esto significara algo No habría un Clemente No habría un Julián Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va al acecho Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va al acecho Pero yo quiero que nos entendamos Que nadie se me ponga a dudar De que yo sigo con lo mío Y eso es a como de lugar Quizás no es el mismo brilho Quizás no es mío la intensidad Pero ya pasé la mitad del camino Y no pienso regresar Con las manos vacías con lamentos Con un cuento sin culminar No quiero irme concediendo Otra victoria a esta ciudad Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va al acecho Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va al acecho Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va al acecho